Gramática o gramática Vamos a elegir gramática Llamo Llama Ar, ar En forma verbal llama Llamar las raíces No ¡Vamos! Tema nuevo Escritura o gramática Escritura Los signos de puntuación Información que no esté relacionada con él Escribir un ayuntal después de él Cuando escribes un texto Hay que quitar Información que no esté relacionada con él Esto está correcta Dos temas nuevos Escritura o escritura La que apuesta datos relacionados con el tema al que trata él La que no apuesta datos relacionados con el tema al que trata él La información irrelevante es... La que... La que no apuesta... La que no apuesta... Es sorprendente Es sorprendente ¡Ah! ¡Es sorprendente! ¡Un millón! ¡Juntos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Muy lejos el vídeo ha salido! 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 Gracias.